Los divorcios de México disminuyeron el 42% durante la pandemia por COVID-19 que obligó al confinamiento de las personas en sus viviendas, el cierre de juzgados y registros civiles por varias meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los resultados de las estadísticas de divorcios del instituto, en 2020 se registraron 92.739 divorcios, el 40% de menos que se registraron en 2019. Fueron Aguascalientes con 30.6%, Cúbila y Zaragoza con 28.8%, Campeche con 23.9%, mientras la tasa nacional fue de 10.6%. En tanto, las menores tasas correspondientes a Veracruz de Ignacio de la Llave, 3.4%, Chiapas con 3.5% y Oaxaca con 4.1%. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos con interraciales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!